¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me llamo Luis Jesús Durant. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante, que es el tema de la comunicación interna. Yo lo he estado tratando en mi perfil de LinkedIn hace unos días, porque es probablemente una de las disciplinas que pasan más desapercibidas, a la que menos se le toma importancia en relación a la gestión de empresas, a la gestión de recursos humanos, e incluso en términos de gestión de marketing. Comparada con estas dos disciplinas, la comunicación interna es bastante menospreciada, entre comillas, pero es probablemente el elemento más importante de la organización, porque es lo que cohesiona a la gente y permite que puedan coordinar de mejor manera. Así que, tengo un pequeño artículo que he publicado en mi blog en durancomunicaciones.blogspot.com en donde hablo de este tema, porque creo que es importante. Sobre todo la parte en donde hablamos de cómo diagnosticar. Y precisamente esta es, digamos, la piedra base sobre la cual se va a poder armar todas las actividades que nosotros podamos planear en términos de comunicación. Esto es súper importante no solamente para la gente que está en comunicaciones, sino también para la gente que, no siendo comunicadores, está dentro de la disciplina. Por ejemplo, la gente de psicología, la gente de administración. Hay ingenieros industriales que hacen comunicación interna y probablemente no conocen mucho del tema. Pero yo creo que, empezando con esta serie de artículos por un lado y videos por otro lado, podemos ayudar a subsanar algunas dudas que puedan estar ocurriendo en el camino. Así que, bueno, el artículo que yo les voy a presentar ahora se trata de... Que es un artículo bastante introductorio. Se trata de, precisamente, aquellos elementos que configuran la comunicación interna en términos del diagnóstico. Lo tengo publicado, como les dije, en el blog. Y le vamos a dar una revisada. No dejes pasar problemas de comunicación interna como diagnosticarlos y solucionarlos. Aquí explica, ¿no? La comunicación interna es esencial para el éxito de cualquier empresa. Pero a menudo se subestima su importancia y se la deja de lado. Que es lo que ocurre generalmente, ¿no? A veces también se encargan a algunas agencias de comunicación que hagan comunicación interna. Pero normalmente se centran en actividades lúdicas o activaciones. No necesariamente conocen el intríngulis. No conocen los entresijos de lo que está ocurriendo verdaderamente dentro de la empresa. Entonces, acá de lo que se trata es de poder conocer, poder diagnosticar. No quedarnos solamente en la superficie, sino ir hacia lo más profundo de lo que ocurre dentro de la organización. La comunicación interna o una comunicación interna eficiente no solo mejora la productividad y la moral del equipo, sino que también puede ayudar a prevenir y resolver problemas en el lugar de trabajo. Sin embargo, para abordar problemas de comunicación interna, es necesario primero diagnosticar. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Estamos hablando del diagnóstico. Estamos hablando de conocer realmente qué es lo que está ocurriendo dentro de la organización para poder determinar qué es lo que está pasando y ofrecer soluciones concretas, efectivas, eficientes a este tipo de problemas que están dentro de la empresa. A ver, ahora, ¿cómo empezamos a diagnosticar? Algo que no se comenta aquí en este artículo, pero que es importante que podamos saberlo. Hay dos tipos de información. Está la información cualitativa, está la información cuantitativa, como para poder nosotros obtener una mirada más concreta de lo que está ocurriendo en la información. Herramientas de investigación cualitativa son, por ejemplo, los focus groups, la observación, las entrevistas. Herramientas de investigación cuantitativa son las encuestas. Cuando tú juntas este tipo de herramientas, puedes tener una visión más clara de lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Aún cuando tú estás trabajando dentro de la organización, necesitas aplicar este tipo de herramientas porque te va a ofrecer, además, información cuantitativa que te permitirá medir indicadores de éxito a lo largo de tu gestión, que es lo que nosotros también estamos esperando. Entonces, el primer dato o la primera herramienta de la cual se habla acá son las encuestas. Las encuestas son una potente herramienta para obtener información. Una forma de hacer diagnóstico es a través de encuestas internas para conocer cómo los empleados perciben la comunicación dentro de la empresa. Hay un estudio que habla precisamente de eso. Un estudio realizado por la Society for Human Resource Management. Dice que el 74% de las empresas utilizan encuestas para conocer la situación de la comunicación interna. Así que esta es una herramienta que se suele utilizar bastante. ¿Qué otra herramienta se suele utilizar cuando tú quieres diagnosticar qué es lo que está ocurriendo dentro de la organización? Bueno, empiezas a diagnosticar también los propios canales de comunicación que son disponibles dentro de la organización. Ya sea de que aún no haya un plan de comunicación ejecutado, siempre van a haber canales de comunicación que en ese momento se están utilizando. Ya sea vitrinas, ya sea correos electrónicos, ya sea reuniones. Entonces, es importante poder tener una idea de lo que está ocurriendo a través de este tipo de canales. Además, es importante evaluar la eficacia de los canales de comunicación que existen en ese momento dentro de la empresa. Esto incluye desde reuniones regulares hasta los correos electrónicos y las redes sociales. Es decir, la persona que va a hacer diagnósticos debería estar presente en las reuniones que hay dentro de la organización. En todos los espacios de comunicación de la empresa debería haber alguien de comunicaciones que pueda estar analizando qué es lo que está ocurriendo. Si estás trabajando con una agencia de comunicación o un consultor externo, también deberían estar allí presentes porque precisamente va a ayudar a tener una visión más objetiva de lo que ocurre dentro de la cultura organizacional de la empresa. Esto es importante. Así que, nada, hay que empezar a trabajar en términos de canales de comunicación y estar presente y conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Una forma de evaluar la eficacia de los canales es mediante la realización de pruebas piloto y la recolección de retroalimentación dice la información. Es decir, la gente suele opinar la gente suele opinar dentro de los canales de comunicación. Entonces, es bueno analizar cuáles son las opiniones que están detrás de cada estímulo comunicacional. Es decir, si tú envías un correo electrónico si envías un comunicado interno si escribes un artículo dentro de la plataforma de intranet o si estás, por ejemplo, dentro de un taller de cualquier tema es bueno saber cómo es que está reaccionando la gente en torno a esos temas. Luego, ¿cuál es la otra herramienta que es útil para estos casos? Es nada menos y nada más que la observación directa. Otra forma de diagnosticar problemas de comunicación interna es mediante la observación directa. Se utilizan fichas de observación en donde se va registrando qué es lo que tú vas a... qué es lo que estás observando en función también a algunas variables que previamente tú quieres conocer con mejor... o con mayor amplitud. Dice, esto incluye asistir a reuniones, de nuevo. Acá se supone que no participas, no haces ningún tipo de... no generas ningún tipo de estímulo como investigador. Asistes a reuniones, escuchas las conversaciones informales y observas cómo se comunican los empleados entre sí. Es decir, por ejemplo, te vas a la cafetería, te sientas, te pides tu café o te vas al comedor de la empresa, de nuevo, te sientas, comes, te pones al costado de la gente y empiezas a escuchar. Sí suena a que estás siendo un poco chismoso, ¿no? Sin embargo, sí es una herramienta porque estás escuchando a las personas sin ningún tipo de presión en un ambiente bastante informal, bastante espontáneo y donde la gente suele emitir juicios, opiniones, sobre el funcionamiento de la empresa, sobre el funcionamiento de los líderes, la gestión de los líderes, la gestión de sus jefes, la gestión de otros compañeros de trabajo. Con toda esta información ya puedes empezar a tener una idea más clara de cómo se hace un diagnóstico de comunicación. Yo he hecho la otra vez un ejercicio haciendo un plan de comunicación pero basado en la memoria de la empresa. Estos son datos oficiales y no necesariamente los datos oficiales responden a la realidad de una organización porque también hay una organización informal que se mueve por debajo y que es al final la que genera realmente este comportamiento real de la empresa. ¿Vale? Bien, acá hay otro punto que también es interesante y que quiero yo compartir con ustedes que tiene que ver con las quejas y las sugerencias. Conocer qué es lo que realmente piensa la gente en torno a el funcionamiento de la empresa. O sea, cómo se quejan, qué es lo que dicen. Otro factor a tener en cuenta en la detección de problemas de comunicación interna son las quejas que los propios empleados pueden presentar. Pueden indicar problemas subyacientes que pueden ser una buena fuente de retroalimentación para mejorar la comunicación. El diagnóstico de problemas de comunicación interna es el primer paso para abordarlos. Si no tienes un diagnóstico bueno no vas a poder solucionar estos temas que tienen que ver con comunicación. Y aquí se mencionan dos casos. Dos casos que son paradigmáticos en torno a la comunicación. Primero, el caso de BP, British Petroleum que tuvo un problema en el 2010 de derrame de petróleo frente al Golfo de México y que fue realmente un desastre un desastre en términos de comunicación. Y el caso de Kodak. Algunos casos conocidos dice la nota de problemas de comunicación interna incluyen el caso de Kodak que les estaba comentando que fracasó en reconocer la importancia de la comunicación interna y la digitalización de la fotografía. Y luego el caso de British Petroleum que tuvo problemas de comunicación interna en la gestión de su crisis de comunicación. Una vez diagnosticados los problemas de comunicación interna es importante tomar medidas para poder abordarlos. Esto puede ser la creación de un plan de comunicación interna que establezca objetivos claros metas de mejora para la comunicación de la empresa. También continúa el artículo también puede incluir la formación de los empleados en habilidades de comunicación efectiva y la promoción de una cultura de comunicación abierta y transparente dentro de la organización. que es precisamente lo que a veces no hay no es de lo que adolecen las organizaciones no hay una cultura de comunicación. Muchas empresas diría yo la mayoría no son muy transparentes pero es algo que se podría mejorar a través del tiempo con buenos liderazgos con entrenamiento de los liderazgos y con precisamente la aplicación de este tipo de planes dentro de la empresa. Para mejorar la comunicación interna es importante fomentar la participación de los empleados y garantizar que todos tengan acceso a la información más relevante e importante. Esto puede incluir la creación de canales de comunicación bidireccionales con redes sociales abiertas para que los empleados puedan compartir sus ideas y opiniones. También pueden incluir la creación de grupos de trabajo o comités para discutir temas específicos y solucionar problemas. Yo he trabajado una herramienta una herramienta de comunicación que se llamaba RAP R-A-P acrónimo de Reflection Action Participation Reflexión Acción Participación que se aplicaba con los trabajadores de las empresas donde yo he tenido la oportunidad de trabajar y la idea tenía más o menos la misma forma que un focus group se cogía un problema que se había detectado se invitaba a la gente a que pueda reflexionar en torno a este problema reflexión y luego se empezaba a generar retroalimentación en torno a los verdaderos orígenes del problema porque es que mucha gente tenía una idea o una concepción equivocada de lo que era el problema entonces allí se posicionaban ideas tres ideas clave que es como normalmente debería de trabajarse el posicionamiento de ideas con tres ideas clave para que la gente además pueda retroalimentar al resto de sus compañeros quienes participaban en estos equipos o en estas reuniones eran líderes líderes de diferentes áreas porque la gente se retroalimentaba de sus líderes ellos son quienes tenían mayor influencia son como influencers entonces esto era bien efectivo porque luego ya la gente salía y se empezaba a correr la bola de cómo realmente son algunos elementos importantes dentro de la empresa entonces esto acompañaba a los medios oficiales de comunicación así es como vas atacando a la comunicación informal que también es un problema en muchas ocasiones el rumor el rumor se gestiona ¿vale? el rumor se gestiona pero de eso vamos a hablar en otro video esto puede incluir también la creación de canales direccionales bueno esto ya lo habíamos comentado ¿no? canales formales aquí en este punto estamos en canales formales de comunicación ¿vale? y ¿qué más? además es importante asegurar que la comunicación sea clara y concisa ¿no? dice se deben evitar ambigüedades y confusión en las instrucciones esto supone además trabajar en bueno esto supone que la gerencia debe trabajar mejor su comunicación que eso debe ser recogido de manera eficaz y eficiente por la gente que hace comunicación dentro de la organización y asegurarse de que el mensaje que ellos están enviando sea claro ¿cómo te aseguras de que eso sucede? vas y le preguntas a la gente si lo entendió eso es lo que tienes que hacer normalmente la gente envía solamente la comunicación y asume que te han entendido cosa que no es así porque uno tiene sus propios mecanismos y maneras de poder entender las cosas y no todo el mundo va a manejar ese mismo esquema mental dice que también se deben adoptar medidas para garantizar que la información compartida sea precisa y actualizada en resumen en resumen no es importante realizar un diagnóstico de problemas de comunicación interna utilizando encuestas observación directa y retroalimentación para poder abordarlos de manera eficaz y mejorar la productividad del equipo muy bien esto era lo que yo quería compartir con ustedes en torno a la comunicación interna de las organizaciones y cómo se diagnostica obviamente este es un primerísimo primer acercamiento a este tema hay más información al respecto se puede profundizar un poco más en términos del diagnóstico pero me quería un poco abocar a esta primera etapa de lo que es la comunicación y cómo empezar a hacer diagnósticos súper importante lo que les decía las herramientas de comunicación definir bien las herramientas de comunicación definir las variables que quieres investigar esas variables se pueden convertir luego en tus KPIs que son los que definen KPI es un indicador de control que te va a ayudar a definir el progreso luego de tu plan de comunicación plan de comunicación que además debería de ser interseccional y abarcar toda la organización a veces no se da de esa manera pero que es importante que se pueda tener claro y luego recolectar la información procesarla de manera eficaz eficiente y presentar ese primer diagnóstico a los jefes yo creo que el director de comunicación el analista de comunicación o el asistente de comunicación debe tener una llegada directa al gerente general o al dueño directa y no debería haber digamos otros filtros sí que es cierto que muchos comunicadores dependen de un gerente de recursos humanos un gerente comercial un gerente de marketing pero juntos pueden ir donde la cabeza y hablar y expresar y exponer qué es lo que está sucediendo dentro de la organización creo yo que esa es la mejor manera de hacer las cosas porque el comunicador es quien conoce el tema ¿no? más que el gerente de recursos humanos que tiene una idea más bien tangencial de lo que es la comunicación pero el especialista es el comunicador así que nada espero que les haya gustado este video si les ha gustado este video ya saben regálenme un like comentenlo los comunicadores quienes hacen este tipo de de chamba comentenlo y compartanlo para que otra gente pueda también tener acceso a esta información que no es muy regular no es muy recurrente dentro de internet conmigo hasta el próximo video eso ¡Gracias!